Muy buenas tardes, en esta ocasión desde el lugar donde el gremio camionero se ha reunido y ha manifestado públicamente la intención de cerramiento de vías. Hoy, con las autoridades del departamento de Luila, en cuanto a la comandante de la policía de carreteras, la mayor Nayib Díaz, igualmente tenemos el mayor Marín, comandante de distrito, el coronel Cepeda, y las autoridades municipales, José María Sánchez, y el caso particular de la personería municipal. Con el gremio de camioneros hemos llegado a los siguientes acuerdos. Uno, vamos como autoridades a apoyar esa manifestación personal que ellos tienen en este momento. Ellos, a su vez, van a buscar no obstruir la vía en su totalidad y desde ese punto de vista permitirán que todos los vehículos de emergencia pasen, que todos los vehículos de los servicios públicos pasen, que todos los vehículos de pasajeros y particulares pasen y solamente se hará retención respecto a los vehículos de carga. Ellos manifiestan, es el criterio de ellos, que debe haber solidaridad de gremio y desde ese punto de vista se mantendrán hasta próximos pronunciamientos para que el gremio en su totalidad apoye unas justas reclamaciones que a su juicio han considerado. Con el mayor gusto, cumplo con lo que me corresponde, cumplen con lo que les corresponde. Muchas gracias.